Finalmente paró. Los niveles del río San Jacinto han comenzado a bajar. Llegó el agua hasta acá, más o menos. Pero lo que va en aumento es el drama de los que lo han perdido todo, como Rita David. Su casa quedó contaminada por el agua del drenaje que inundó el primer piso. Hoy buscaba junto a su hija algo que se pudiera rescatar, pero no quedó nada. Ya lloré hasta que me cansé. Me siento cansada. Cuando yo llegué aquí de México, llegué sin nada. Entonces son todos mis sueños, todo mi trabajo. El mismo drama lo están viviendo cientos de familias que comienzan a regresar a sus vecindarios en los condados Harris, Liberty y Montgomery. Marlene había comprado su casa en New Caney hace solo un mes. Nomás lo que agarré fueron los papeles y ropa. Nada, nada agarré. Nomás los papeles y vámonos. Dramáticas han sido también las imágenes que estas inundaciones han dejado a su paso. Cerca de 300 rescates se han registrado solo en el condado Harris. Esta cámara corporal de un policía de Houston muestra a un hombre siendo rescatado con sus tres perros. En el norte, muy cerca de Fort Worth, no se pudo hacer nada para rescatar a un niño de cuatro años, quien se convirtió en la primera víctima mortal de estas inundaciones. Para muchos, la pesadilla continuará por muchas semanas. Y esto es parte de nuestro trabajo que estamos haciendo. Estamos trabajando y estamos ayudando a todas las personas que están por aquí afectadas. Esta tarde, el gobernador Greg Abbott visitó una de las zonas más afectadas, prometiendo alivio inmediato para los miles de damnificados. Hemos pasado lo más difícil del clima, pero obviamente ahora sigue la dificultad de la recuperación, la restauración. Hoy tuvimos mucha gente pidiendo comida porque se inundaron sus casas, se inundaron sus carros, entonces no tienen alimentos. Es una gran ayuda más comodita que está pasando todo esto, que uno no puede salir a las tiendas.